Música Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, el Señor que nos regala como siempre este don tan maravilloso de su palabra, que nos llama a la conversión. Hoy, queridos hermanos, con este miércoles santo, concluimos nuestro tiempo de cuaresma. Con Eno, jueves santo, ñamoñepinutama, el triduo pascual, jueves, viernes, con ese sábado de gloria y el domingo de resurrección. Isaías 50, 4, 9 Ofrecí mi espalda, hasta las últimas consecuencias, el Señor que ofrece su vida por nuestra liberación y nuestra salvación. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo. El Señor me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que arrancaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién tiene algo contra mí? Que se me acerque, miren, el Señor me ayuda. Qué hermosa esta lectura y todo lo que estamos leyendo, queridos hermanos, en estos días ya son lecturas de los profetas que nos animan a tomar coraje. Por una parte, nos piden también a nosotros esa verdadera conversión, es decir, dar el paso necesario para que exista una nueva vida. Y esa nueva vida solamente existirá en la medida en que escuchamos y procuramos esforzarnos y vivir lo que el Señor nos va pidiendo. Primero nos da esa lengua de discípulo, pero para ser misioneros, para anunciar, decir al abatido, Esa palabra de aliento, para hacer crecer, para levantar, para dar ánimo, para que celebremos verdaderamente nuestra resurrección. Pasando ciertamente, seguramente todos lo pasamos por momentos de pasión, de dificultades, de muerte. Pero lo importante es que esto, queridos hermanos, nos lleva a la verdadera resurrección. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.